Una consideración personal, yo creo que hay mucho votante, muchos PRIistas que se sentirán lastimados por haber apoyado un proyecto que el día de mañana se cambia de ideología y de principios, que sus razones tendrá y en su momento él hará una valoración respecto a ello. En el caso del PRI, nosotros ya tenemos que estar construyendo el nuevo escenario al que nos enfrentamos y entendemos nuestra realidad y sabemos cuál es lo que enfrentamos. El día de ayer el presidente de la República presentó sus tres años y desgraciadamente le faltaron 500 mil personas que lo pudieran acompañar, los que murieron por la pandemia. Entonces eso es lo que estamos enfocados nosotros en el PRI, el poder establecer una ruta, porque para nosotros ya falta menos tiempo para el 2024 y a eso nos abocaremos. ¿Qué tendrá una desbandada en el PRI local con esta salida? El partido del PRI en particular es un partido que tiene puertas giratorias. Eso, hay quienes salen y hay quienes entran. No es un partido que esté cerrado a que alguien se tenga que quedar, ni tampoco a que nadie pueda regresar. Simplemente que se valore cuáles son los principios. Somos un partido que tiene principios, que tiene ideología y que sobre todo algo que hemos privilegiado es la lealtad. Y esperaremos que así siga. ¿Quién será coordinado? En su momento lo valoraremos en el grupo parlamentario. ¿Afecta al partido a la salida de Mauricio? Claro que sí. ¿Y cómo afecta también? El que una persona que está en el partido, que es representante popular, salga del partido, al final de cuentas sí afecta, tenemos que decirlo y asumirlo como tal. Pero es una persona. Y en el PRI hay muchísimas más personas, más ciudadanos, hombres y mujeres con grandes capacidades y que estaremos apuntando para ellos para el próximo proceso electoral. Oye Edmundo, mencionabas ahorita el tema de que es lamentable porque él participó por un partido político y aparte fue en un tema de reelección, por las siglas obviamente del PRI en esta coalición. ¿Qué crítica se puede hacer en ese aspecto de que pidió el apoyo de los PRIistas y al final de cuentas se va a otro partido? A ver, en su caso serán sus electores quienes tengan que señalarle, porque algunos votos pueden ser por persona, pero el voto PRIista también es por convicción PRIista, por convicción tricolor, sin importar el nombre y ante ellos él tendrá que dar cuentas.